A la hora de viajar, qué mejor que un buen barco para poder disfrutar de vacaciones y, sobre todo, para movernos entre continentes. Estamos en el stand aquí en Fitur de GNV, navegamos para cada uno de vosotros, dice en su anuncio, en su claim de cara a captar posibles clientes y son ferries que van a Baleares, Sicilia, Cerdeña, Túnez, Marruecos y Albania, o sea, que están conectando el Mediterráneo. Yo creo que es un servicio muy interesante, GNV, es una empresa italiana y vamos a estar conversando con Matteo de la Valle, que es el director comercial para pasajeros y queremos que nos pueda comentar. Hello, Mr. de la Valle, nice to meet you. Thank you for joining us. I would like you if you can explain who is GNV, which are your targets in this moment. GNV es una compañía de ferries que es un grupo de MSC. Este año vamos a celebrar nuestro aniversario 30, así que será un año de celebración en el que podemos ver de nuevo los pasajeros que van a volver a viajar después de dos años de dificultades. Y estamos muy felices de tener un buen advertencia, porque abrimos los aniversario en octubre, en octubre, y tenemos ya 76% más pasajeros que van a viajar para la temporada 2023. Así que, como dijiste, nos ofrecemos una oferta amplia de destino, porque vamos a ir a seis diferentes grandes negocios, como Albania, Tunisia, Morocco, Italia, por supuesto, y las Islas Baleares, que abrimos en 2021. Y ofrecemos este servicio con cuatro vaselos, que cada día damos servicio a las islas de Baleares. ¿Cuál es el tipo de cliente que tienes en tu vaso? ¿Es la gente de vacuna o los empresarios? ¿Cómo es el profilo de tus pasajeros? Sí, es muy diferente, y mencionaste nuestro pago, que es, que salimos para cada uno de ustedes, porque tenemos tantos tipos de clientes, porque tenemos la persona que es un turista, la persona que está moviendo por razones profesionales, tenemos la familia que viene de vuelta al país de origen, tenemos la familia que viene de vuelta a ver a los padres en Sicilia. Así que tenemos muchos tipos de clientes diferentes y ofrecemos el mejor servicio a cada uno de ellos. ¿Cuál es el tipo de cliente de G&B? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué eres mejor? ¿Cuál es tu oferta, tu identidad? Nosotros somos, en términos de la capacidad, somos entre las tres grandes compañías de ferry en el mundo. Tenemos 25 vaselos, todos tienen cabines con toiles privadas, servicios privados, restaurantes, servicios, buses y diferentes lugares en los que las familias y las personas puedan disfrutar. Así que somos diferentes, porque nuestro producto es de la última generación. Hemos hecho un gran inversión en términos de emisiones de fuel, de emisiones de pollución. Así que ahora estamos garantizando un servicio muy, muy buen servicio también en términos de impacto ambiental. Y, además, estamos muy enfocados en estar en tiempo. Así que hemos creado un departamento que está cuidando de 25 vaselos cada día, cada hora, 24 horas y 7 días. Y, en cada momento, hay un desastre. Y, en términos de desastre, se intervienen para permitir que el vaselos recuperen el desastre y garantizan el tiempo para los pasajeros. Este es nuestro enfoque y este será nuestro enfoque en los próximos años. Sí. Las personas perdonan el miedo de viajar. Creo que tu servicio está seguro. La seguridad es uno de tus objetivos. Absolutamente. Absolutamente. Durante la COVID-19, la seguridad en el barrio fue uno de nuestros objetivos más importantes. El barrio en el mismo lugar es un lugar seguro. Es un ambiente seguro porque tienes espacio. Algunos días en el barrio es abierto. Sin embargo, si quieres ir desde fuera, no te cerdo, como en los aeropuertos. Y, además, estábamos certificados por el RINA como certificado biosaficientes, certificados, meaning that we had additional measures of safety that allowed our passengers to have a very safe travel and they were very, very happy and very, very keen to book with us for this reason too. Another question, the technology, now I say when I go to the hotel, it's more important than Wi-Fi than the bed. You have solutions for people is connected to internet or Wi-Fi? Absolutely, yes. Let's say that Wi-Fi on board is more difficult than assured because you need to have an antenna that is connected with the satellite that is extremely expensive and of course it's not like being in a hotel but we are working and we are investing on Wi-Fi in order to let our passengers be connected also during the navigation. If you have to convince somebody to have a trip on your ship, which is your offer? In one, two, three, three words. We navegamos for each one of you because we have different kind of passengers but we offer a very, very on-time, we are a very, very on-time company so we are working on being on-time. We have flexibility of booking so you can book a ticket for the high season and then if you change your idea you can delete the booking with no expenses and we are very competitive also on the price, especially if we consider the quality of the service that we are giving to the passengers. GNV navegamos para cada uno de vosotros. Son ferries que van, Baleares, Sicilia, Cerdeña, Túnez, Marruecos y Albania. Mateo de la Valle, director comercial para pasajeros. Thank you, thank you very much for joining us and explain. It's a very, very good service for people who like to be connected in between Europe and North Africa. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you so much.